Hola, ¿cómo están? Hoy es 2 de abril, el día del veterano de la guerra de Malvinas. Por supuesto que la gente de Bien, decimos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y la gente de Bien, por supuesto, no admira a Margaret Thatcher, asesina de guerra, que mandó a hundir, sin ninguna necesidad estratégica, al crucero general Belgrano. Los argentinos de Bien somos argentinos y defendemos nuestro territorio. Vamos a preguntar hoy, con el tarot lo escarabeo, ¿qué va a pasar con la ley base? Sé que están negociando los gobernadores, que están negociando, ya sabemos que negocian caja, para poder cerrar los números, y vamos a preguntar si esa ley va a salir. Yo considero que la ley base es la forma de legalizar y de poner un marco legal a esta miseria planificada que ni siquiera el Fondo Monetario está avalando. Dejar a la población sin trabajo, donde vemos todos los días más y más despidos. Mañana va a haber una entrada a los ministerios públicos de la gente despedida. Y no solamente eso, las plantas automotrices están todas paradas, las metalúrgicas paradas, y las pymes están cayendo semana a semana en un industricidio más rápido que el que ocurrió cuando estaba gobernando Macri. Por supuesto, todo esto que yo les digo ahora, los dije en todos mis videos de YouTube y también de esta plataforma, desde septiembre del 2023, con más de una hora de análisis de los gran tableros Lenormand. Después hablamos del debate donde dije que se había mentido, y se ha mentido completamente todo. Han aumentado las naftas, la luz, muchos comercios se están cerrando porque la luz viene el 300% y la tarifa en los comercios es impagable. El interior del país está muy mal, está peor que el Gran Buenos Aires, y todo se encamina a tener una recesión con inflación, que puede ser que baje un poco por la recesión, y todos se están hablando de la L, no de la B, que era la L y la B. La B era un repunte y la L es un freno a todo y que todo queda en el mismo lugar. Vamos a preguntarles si la ley base va a salir. Sacaron por decreto el aumento a los jubilados por inflación, que es una estafa que se come el 70% de la inflación acumulada desde el mes de diciembre, y luego este aumento mensual por inflación va a ser un tope a los aumentos porque la fórmula anterior aumentaba por recaudación y por el crecimiento del PBI. Este es por inflación que va a ser un techo en los aumentos a los jubilados. Absolutamente, yo lo dije, lo predije, y es lo que va a ocurrir. Van a perder los jubilados bastante. Bueno, vamos a ver. Muchas personas dicen, bueno, usted siempre lee en contra. Bueno, yo no voté a este gobierno. Yo no lo voté porque yo soy una persona que estoy leyendo el tarot y estoy dando lo que veo en el tarot. No voy a ir a votarlo. Por supuesto que no, porque las cartas ya me habían avisado que esto no era así. Y comprendo que muchas personas tienen fe, pero a veces la fe hay que acompañarla con actos que realmente provoquen un cambio. Siempre que uno peca tiene que haber una redención, y la redención es una reparación. Y mientras no haya una reparación, la fe realmente no sirve para nada. Y le dice la fe de los tontos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué va a pasar con la ley base que están negociando. Todavía no están tratando el DNU. La Corte Suprema está haciendo la plancha. Y bueno, el país sigue a la deriva. Vamos a preguntarle al tarot, lo escarabeo. Bajo. Espero que se pueda ver. Voy a ir explicando las cartas, porque estas cartas son distintas. Bueno. En la primera línea tenemos 2-4, que me están significando todas las pérdidas que hay. El 4 de oros invertido, por supuesto, me habla de pérdidas también. Y el 4 de espadas, aquí tenemos el 4 de espadas, que también están significando esa quietud, ese quedarse quieto, y que no hay ningún tipo de cambio. Vemos aquí, por supuesto, el caballo de oros, que aquí es un toro. El caballo de oros invertido, me está hablando de que no llegan noticias positivas de tipo económica. Vemos que el rey de copas le da la espalda a las de copas, lo cual me está indicando que no está viendo la casa. La copa representa la casa, el país, la Argentina. Y le está dando la espalda, es lo que estoy viendo aquí, por supuesto. Tenemos que todo lo que se hace no alcanza el sol y el 5 de espada, me están indicando de que evidentemente los conflictos van a seguir aumentando. Que hay mucha fuerza para generar conflictos. La carta salió invertida, me está hablando de conflictos que al principio van a ser en derrota, pero que después con la fuerza del sol pueden ser en victoria hacia el pueblo. Por ejemplo, vemos, por supuesto, el 3 de oros, que es la carta de la traición, perdón, el 3 de espadas, que es la carta de la traición. Está invertida porque evidentemente cuando vemos que hay disturbios en las calles, mucha gente se va a cambiar de bando. Recuerden que la carta de la victoria está invertida, el 6 de bastos, aquí está, está invertida. Me está diciendo que cuando haya problemas, muchos se van a dar vuelta porque son panqueques y siempre va a haber panqueques por todos lados. Por supuesto, la torre invertida, el hierofante invertido. Me están diciendo, me están hablando de una caída que se está produciendo en este momento y queda ya poco por derrumbarse. Queda muy poco por derrumbarse y evidentemente el hierofante tiene que ver con que no hay ningún apoyo de tipo social. El hierofante tiene que ver con la sociedad, con la costumbre y el país está anestesiado y por supuesto el hierofante sale invertido. Otra carta de pelea es el 5 de bastos, ahí como ustedes lo pueden ver, el 5 de bastos me habla de conflictos, conflictos aquí está invertido. Me están hablando de cosas que están sucediendo, que van a suceder, pero al final me está hablando con el as de espadas y el 6 de espadas. Me está diciendo que puede haber algún cambio, algún cambio, pero siempre el cambio que viene en el pensamiento y en las políticas es a partir de todos los conflictos que yo veo que me están saliendo en esta tirada de tarot. Entonces a partir de que, como yo siempre les digo, el cambio lo hace la gente, no los dirigentes, seguramente veo paros generales, va a haber paro, va a haber paro. Los conflictos van a ir en aumento cuando lleguen las boletas y ya están llegando. Cuando la gente se funda, porque realmente esto va a ser así, cuando no haya un peso, el problema va a seguir y va a ser cada día peor. Y ahí veo sí un cambio, pero recién se ve para el mes de junio. Junio, julio, el invierno va a ser muy, muy difícil y con los tarifazos de gas se viene ahí. Las cartas, por supuesto, no son buenas, pero es lo que está ocurriendo. Decir otra cosa sería estar mintiendo. Hoy es todo lo que ustedes ven aquí con estas cartas nuevas que se las quise mostrar. Y vemos aquí en las esquinas de que el rey de copas está en contra de las costumbres aquí con el hierofante. El hierofante, aquí lo vemos, está en contra en la otra punta. Y vemos aquí el cuatro de oros, por supuesto, invertido, que me habla de pérdidas, de pérdidas. Pero el seis de oro me dice que puede haber cambio, perdón, el seis de espadas puede haber cambio a partir de los problemas que haya en la calle. Eso es lo que tengo para decirles. Tengo que terminar porque se me termina el tiempo. Les agradezco. Si te gustó, dale like y compartí este video. Chao, gracias.